Yo no puedo ser loja que el viento lleva donde quiere Yo no puedo ser solo Vean, desde acá se subió por un hijo de puta roca resbaladiza De no sé cuántos metros hasta allá Yo no sé cómo hijo de puta dice ese mal pared O sea, yo no entiendo cómo hijo de puta se subió por ahí con unas cross Con unas hijo de puta cross ¡Gracias! ¡Gracias!